Revelan quién será la nueva Gatúbela en Batman Este sexy personaje en la cual actúa como anti-heroína enemiga de Batman, vuelve a los cines para recrear a Gatúbela en Batman, de Robert Pattinson, y la cual fue confirmado en nuevo papel a través de un posteo de un gif de Zoe Kravitz en Twitter. Tal y como lo oyes, Zoe Kravitz, hija del famoso cantante, actor y compositor Lenny Kravitz, será la nueva Selina Kylie, mejor conocida como Gatúbela, en la nueva versión de Batman dirigida por Matt Rivitz y protagonizada por Robert Pattinson. Y es que esta hermosa jovencita, a sus casi 31 años de edad, mantiene una condición física y un cuerpo el cual cuenta con las características necesarias para poder adaptar el personaje. Además, estamos seguros que podrá hacer un clic con Robert Pattinson, que aunque ha sido duramente atacado, esperemos haga lucir este personaje que todo el mundo ama, el protector de Ciudad Gótica. El medio de Grab fueron los primeros en dar la noticia. Sin embargo, minutos más tarde, el director Matt Rivitz lo confirmó vía Twitter al colocar un gif de Kravitz diciendo hola. El guión del filme fue escrito por Rivitz y Matson Tomlin. La producción quedó a cargo de Rivitz y Dylan Clarke, además de la participación de Michael Uslan como productor ejecutivo. El anuncio llega luego de que la hija de Lenny Kravitz ha finalizado su aparición en la serie de HBO Big Little 10, la cual recientemente finalizó su segunda temporada. ¿Y a ti? ¿Qué te parece este personaje? Déjalo en los comentarios. Yo soy El Chico Viral. Hasta la próxima.